Continuamos informando a través de la red de medios comunitarios de Corape y vamos a desarrollar la entrevista del día. Para ello vamos a saludar a Verónica Polit, ella es especialista en Justicia Juvenil y también es directora ejecutiva de la Fundación Tierra de la Humanidad. Con nuestra invitada vamos a hablar sobre la trata de personas en Ecuador. Doctora Polit, qué gusto tenerla en este espacio, bienvenida. Muy buenos días, Elba, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted por acompañarnos. Doctora, cuando se habla de la trata de personas se hace referencia a uno de los delitos más atroces del mundo, esta limitación para que las personas ejerzan sus derechos y en donde se los explota con el fin de obtener una ganancia. Queremos conocer un poco más acerca de este delito, cuáles son sus principales fines, es decir, qué se hacen con las personas que son víctimas de la trata de personas. En el Ecuador la trata de personas está tipificada en nuestro Código Penal, que es bien importante decirlo, y tiene una definición básica de una serie de acciones con ciertos fines, ¿no? La serie de acciones refiriéndose a la captación, al traslado, a la acogida, a la recepción, entre otras acciones de personas con fines varios. En el Ecuador está tipificada la trata con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, con fines delictivos, con fines de mendicidad. El matrimonio infantil es considerado una forma de trata de personas, es decir, en nuestra normativa existe una serie de fines para la trata de personas y tiene un concepto bastante amplio. Es un fenómeno que lamentablemente sigue siendo juzgado y sancionado de manera mínima en relación a lo que pensamos que existe a nivel nacional y es un fenómeno que probablemente con el crecimiento de la delincuencia organizada y de las economías ilegales, pues sigue creciendo en nuestro país. Y también conocer un poco, ¿la trata de personas afecta más a mujeres, hombres o niños? Pues estadísticamente se conoce, y esto según datos del mismo Estado ecuatoriano, que al menos el 50% de víctimas son niños, niñas y adolescentes. Se sabe que la mayoría de víctimas también son mujeres, más del 80% de las víctimas son mujeres, entre ellas obviamente niñas. Sin embargo, es bien importante especificar que al no tener realmente un sistema muy, muy fuerte de protección en este momento en nuestro país, es difícil conocer o se estima, se piensa que probablemente el número de casos que tenemos judicializados y que tenemos visibilizados a nivel nacional realmente es una cantidad mínima en relación al total en general, pero sí es importante insistir en que los niños, niñas y adolescentes son la mayor cantidad de víctimas y también las mujeres son las principales víctimas en sobre todo la trata con fines de explotación sexual. Doctora Poli, usted nos ha compartido estos diferentes fines con los que se realiza lamentablemente la trata de personas, habló de estos fines para abuso sexual, explotación sexual, en este caso también explotación laboral, y habló de estos fines delictivos. Poniéndonos en el escenario de Ecuador, un país en donde los índices de violencia son muy altos, un país en donde desde diferentes espacios y diferentes frentes se busca combatir la inseguridad, también conocer un poco más acerca de esta trata de personas con fines delictivos. Sí, es bien importante considerar que en primer lugar el Ecuador recién en el año 2023 obtuvo una sentencia por trata con fines delictivos o trata con fines de, digamos, de reclutamiento, que es un término que se está utilizando recientemente en nuestro país. Es bien importante mencionar que esta no es una nueva modalidad de trata, que a pesar de que las autoridades la quieren plantear como una nueva modalidad de trata, realmente es una forma de trata que ha existido históricamente, sin embargo no se ha visibilizado como tal. Es fundamental mencionar que es de conocimiento de muchos de nosotros y pues esto ha sido visibilizado a veces de manera muy contraproducente, diría yo, y de manera estigmatizante el tema de que la delincuencia organizada en este momento tiene una estrategia muy clara de captar niños, niñas y adolescentes para fines delictivos y que este proceso de captación no se está reconociendo como posiblemente una forma de trata y como formas de reclutamiento donde los niños, niños y adolescentes son víctimas de la delincuencia organizada para, digamos, delinquir en nombre o a favor de la delincuencia organizada y es muy importante que como país comencemos a reconocer que los niños, niñas y adolescentes en este contexto son víctimas y que el incremento o la visibilización de este fenómeno nos va a llevar a entender muchísimo mejor cómo están operando las bandas de delincuencia organizada y cómo, sobre todo, la delincuencia organizada hace uso de la vulnerabilidad que tienen las personas y la falta de presencia activa y eficiente del Estado. Esto es fundamental también entenderlo. Doctora Politi, usted ha mencionado algo muy importante y ha señalado que esta trata de personas con fines delictivos en este caso. No se ha reconocido este fenómeno que se da en Ecuador, no se lo ha visibilizado. ¿Por qué cree que no se lo visibiliza, no se lo denuncia? Pues, la falta de denuncia es un fenómeno inherente en muchas ocasiones de la trata de personas como tal. Las personas están en una condición de sometimiento, de vulneración sistemática de sus derechos, lo cual básicamente impide o reduce la cantidad de agencia que tienen las personas ante su situación. Es decir, existen procesos sistemáticos, cuando hablamos de trata de personas, existen procesos sistemáticos de violencia, de explotación, de manipulación y de otros factores que sirven básicamente para controlar a las víctimas. Y en este sentido también existe poca denuncia de parte de las familias en muchas ocasiones, porque las familias también saben que sus familiares están bajo una condición de absoluta vulneración. Existe mucho temor por parte de las personas en el entorno familiar de las víctimas de denunciar. Y cuando hablamos de delincuencia organizada, cuando hablamos de la trata con fines delictivos, es imposible esperar que las personas puedan denunciar, porque claramente en este caso las víctimas están en manos de sus agresores de manera permanente y por lo tanto no vamos a tener una cantidad importante de denuncias. En este sentido es fundamental entender que la trata de personas, el reclutamiento y las distintas figuras que vemos en este sentido, son primero fenómenos que el Estado tiene que trabajar activamente para prevenir, para identificar, para atender y para sancionar. Sin embargo, es fundamental insistir en que el Estado en este momento probablemente no está siendo lo suficiente para abordar la problemática que tenemos en este momento y que no podemos esperar efectivamente que haya denuncias, porque las víctimas están siendo sometidas en todo su contexto y en muchas ocasiones tampoco tienen, por ejemplo, contacto con sus propias familias o no se sabe dónde están las personas o cuando se sabe dónde están las personas se conoce claramente el riesgo que corre su vida en un contexto de cualquier tipo de denuncia y por lo tanto se debe entender que el fenómeno de la trata no puede ser un fenómeno que dependa realmente de las denuncias, sino que tiene que ser investigado de oficio por parte del Estado. Y precisamente algo que usted acaba de mencionar y usted señalaba estos esfuerzos también en el Estado por prevenir este tipo de delito, la trata de personas, y aquí le iba a consultar eso ¿es posible prevenir un delito como esto y de qué manera hacerlo? Pues se sabe por la experiencia que tienen muchos países en todo el mundo que la trata de personas es un fenómeno que se da en donde el Estado no está trabajando lo suficiente para evitarlo. La trata de personas no es un tema que se previene dando charlas o no es un tema de prevención digamos de manera fácil, no es una estrategia fácil, pero la trata de personas sí se puede prevenir principalmente a través del fortalecimiento de los sistemas de protección de los sujetos de derechos en este caso, por ejemplo, les comenté que más del 50% de las víctimas de trata de personas en el Ecuador son niños, niñas y adolescentes y esto básicamente es un reflejo de la gran debilidad que tiene el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. El hecho de que, por ejemplo, no tenemos un sistema de alertas tempranas que nos permite identificar factores o características que levanten alertas en relación a la situación de niñas, niñas y adolescentes y fundamentalmente entender que la trata de personas cuando está vinculada a delincuencia organizada que generalmente en nuestro país está creciendo este tipo de trata de personas vinculada ya a este tipo de redes es absolutamente prevenible porque este fenómeno se debe a la ausencia social del Estado y aquí quiero ser muy clara en mencionar la presencia militar, la presencia física, digamos, del Estado ecuatoriano no es suficiente para la prevención de la trata. Vemos casos de reclutamiento de trata incluso en el contexto escolar vemos casos de trata en ciudades como Quito, Guayaquil, donde tenemos una presencia fuerte del Estado pero no es la presencia adecuada para evitar este tipo de vulneraciones a los derechos y principalmente la mejor forma de prevenir la trata de personas es el fortalecimiento de los sistemas de protección y por supuesto también acompañado de esto viene una inversión real del Estado en fuerzas policiales que tengan la inteligencia desarrollada como para poder realmente atender estos fenómenos de trata a nivel nacional y aquí también es importante mencionar que si bien el Estado ecuatoriano tiene áreas encargadas del tema de trata de personas por ejemplo en el Ministerio del Interior, dentro de la Policía Nacional, existen unidades específicamente a cargo de la investigación de la trata dentro de la Fiscalía existe una unidad a cargo de la investigación de estos temas son unidades realmente pequeñas y donde el nivel de especialidad que se consigue tener un nivel de especialidad muy grande con ciertos fiscales, policías, operadores de justicia, lamentablemente existe todavía mucha rotación dentro del Estado lo cual no permite que tengamos una estabilidad dentro de estas unidades y se necesita fortalecerlas a nivel nacional Seguimos en esta entrevista con la doctora Verónica Pollitt, como les mencionamos ayer es especialista en justicia juvenil y también directora ejecutiva de la Fundación Tierra de la Humanidad y usted nos ha compartido en este caso cifras alarmantes que nos dejan mucho que pensar, que analizar y sobre todo también que nos preocupan y es que más del 50% de las víctimas de trata son niños, niñas y adolescentes y que la trata de personas pues ya está vinculada también a la delincuencia organizada en el país y aquí consultarle un poco, ¿cómo es este papel también de las redes sociales que es un espacio en donde los niños, niñas y adolescentes tienen acceso y qué rol están jugando para captar víctimas de trata de personas y qué otros espacios pues también se aprovechan para poder realizar y cometer este terrible delito? Pues sí, tenemos conocimiento de que muchas de las víctimas de trata son captadas a través de las redes sociales y esta es una preocupación importante en relación sobre todo a niños, niñas y adolescentes que tienen un acceso al internet y a ciertas redes sin digamos el control, la supervisión adecuada también es bien importante entender que existen estrategias muy claras sobre todo por ejemplo de parte de la delincuencia organizada en relación a cómo se capta y quién capta generalmente son personas jóvenes o otros adolescentes los que son obligados a captar a otros niños y adolescentes entonces existe una dinámica dentro de estas redes de utilizar las herramientas que existen y por supuesto que las redes sociales, el internet son un medio bien importante para básicamente entrar en contacto con niños, niñas y adolescentes y también para captar otro tipo de personas por ejemplo también sabemos que existe el uso de redes sociales no solamente para el proceso de captación sino también para el proceso de promoción de los servicios sexuales que pueden dar las mujeres que están bajo una situación de trata, que son víctimas de trata de personas nuestro país lamentablemente no tiene herramientas avanzadas para la regulación de las redes sociales en ese sentido y es fundamental comenzar a desarrollar herramientas que puedan realmente proteger a las personas de este tipo de fenómenos en relación a otros espacios donde existe la captación es bien importante insistir en que los procesos de captación en general también se dan debido a la vulnerabilidad de personas y se pueden dar en cualquier tipo de contexto se pueden dar en los contextos escolares, se pueden dar en los contextos en cualquier barrio, en cualquier ciudad nosotros por ejemplo tenemos una experiencia trabajando la prevención de la trata con fines de explotación laboral en poblaciones indígenas donde los procesos de captación se daban dentro de las escuelas y colegios o simplemente en las comunidades y es bien importante seguir también educando a la población en relación a las ofertas engañosas que pueden recibir en relación al cumplimiento de sus sueños pero fundamentalmente es el fortalecimiento como decía de los sistemas de protección porque la captación se puede dar básicamente en cualquier contexto, puede ser un vecino, puede ser un amigo puede ser cualquier persona cercana a la comunidad y generalmente dentro de las redes de delincuencia organizada se utiliza a personas que tienen cercanía con la comunidad y que tienen una legitimidad y una confianza dentro de la comunidad para los procesos de captación. Existen pocos casos donde los procesos de captación son más violentos digamos donde existe ya una violencia, un secuestro como tal para iniciar el proceso de trata Doctora Poli, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape por contarnos un poco acerca de esta lamentable problemática que existe en Ecuador y en muchas partes del mundo y que como usted ha señalado pues necesita ser abordada de la manera correcta Gracias por acompañarnos en los medios comunitarios de Corape Muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes y si quisiera insistir en la necesidad de visibilizar esto y les agradezco por hacer eso Gracias por acompañarnos Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, sigan en sintonía de la red Corape